Creo que hay un antecedente interesante aquí, que creo que Daniel Cordal estaba comentando cuando yo entré a la programa. Mira, ahora Daniel Ortega liberó a los prisioneros, según sus palabras, de manera unilateral. Y esto lo ratificó el Departamento de Estado, que no había habido ninguna negociación, nada cambio. Fue una especie como de regalo de Daniel Ortega a los Estados Unidos, regalarle a estos prisioneros. Por los cuales, aparentemente, no pidió nada a cambio. Lo curioso, y me gustaría subrayar esto, es de que el año pasado, me parece, o hace año y medio, el presidente de México, López Obrador, en una iniciativa conjunta con el presidente Alberto Fernández, de Argentina, le pidieron a Ortega que se iniciara lo que ellos llamaban, las cancillerías llamaron un protocolo de transición que implicara como primer paso la salida de los presos políticos. Y en esa ocasión, Ortega rechazó a Irado esta propuesta. Acusó de injerencista al gobierno de México, acusó de injerencista al gobierno de Argentina, que se supone que son pares ideológicos suyos. Y, bueno, hubo un retiro de embajadores. México retiró a su embajador, se congelaron las relaciones con Argentina, entraron en una crisis de estas relaciones diplomáticas. Y recién llegado el presidente Petro al gobierno, hizo, tomó una iniciativa semejante, de pedirle a Ortega que hiciera una muestra de buena voluntad liberando a los presos políticos con la gestión que hizo la cancillería. Y Ortega respondió de la misma manera airada en contra del gobierno de Colombia, acusándolo de injerencista. Entonces, hoy en día, lo que Ortega no le entregó a Petro, no le entregó a Fernández ni a López Obrador, se le entrega gratis a los Estados Unidos. Este es un gran acertijo alrededor del cual yo me sigo haciendo preguntas. ¿Por qué al enemigo imperialista? ¿Por qué al enemigo tradicional este regalo por el cual pudo haber pedido algo en cambio? Porque yo siempre imaginé que Ortega iba a ir soltando a estos presos, que eran verdaderos rehenes, por grupos. De los menos importantes a los más importantes para ir obteniendo concesiones a cambio. Aparentemente no ha habido ninguna. Aparentemente. Pero es una concesión que le hace al enemigo imperialista, al que no perdona en sus discursos, y no se le hace a sus supuestos aliados políticos. Esa es mi reflexión, para empezar. Pareciera que Ortega entiende más fácil los problemas cuando se los explican en inglés. No hablo inglés. Por eso. Sergio, una pregunta de orden práctico. Que ustedes, ciudadanos, hemos tenido la posibilidad de verlo y oírlo, oírlo con la Fundación de Periodismo Iberoamericano al lado de Gabo, en vida de él. Usted vive un poco viajando por todas partes. ¿Cómo hace ahora que no tiene su nacionalidad nicaragüense? ¿Con qué pasaporte se identifica en las aduanas? Yo tengo pasaporte español. Ah, ok. Cuando yo gané el premio Cervantes, en el año 2017, el Consejo de Ministros de España, presidido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió otorgarme la ciudadanía española de una manera honorífica, pero con consecuencias reales, ¿no? Tanto a Rodríguez Iñárritu, el gran director de cine mexicano, como a mí, en el mismo decreto. Pues yo me sentí muy bien acompañado, ¿no? Un director de cine mexicano, muchísimo. E inmediatamente yo recibí mi pasaporte español, que lo tuve en Nicaragua, no lo usaba, porque yo tenía mis documentos nicaragüenses. De manera que tengo ese documento alterno. Ahora el gobierno de España le ha ofrecido este mismo documento de viaje, pasaporte, la ciudadanía, todos los que en conjunto conmigo fueron despatriados. Daniel, ¿correcto? Le usaste una palabra que yo no recuerdo, técnica, que la apatría, dijiste, ¿no? Apatridia. Apatridia. Sobre eso hay un documento escrito por el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Sobre cómo... Sí, 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 y digamos, con mucho estremecimiento, oigo que le aplica una palabra a personas como tú que han dedicado su vida a difundir la cultura nicaragüense, a escribir sobre Nicaragua, y que de pronto están despojados de lo que les ha sido más caro y a lo que le han dedicado tantos años de la existencia. Bueno, yo comienzo por decirte que mi patria es la lengua, ¿no? Mi patria... Yo siempre me he preguntado que lo terrible que ha sido el despatriar a alguien, vamos a usar esta palabra, no sé si existe, despatriar a alguien como Sandor Marais, gran escritor húngaro, que le cortaron la lengua porque lo prohibieron en su propio idioma. Era una patria de la lengua, ¿no? Lo prohibieron en su propio idioma y como él no estaba traducido, nadie lo conocía, se quedó mudo porque fuera de las fronteras de Hungría, nadie habla húngaro. Fuera de la frontera de Nicaragua, el español se habla hasta en la Tierra del Fuego y hasta en San Antonio, Texas. De manera que ahí sí me siento yo muy bien arropado en mi propia lengua, ¿no? Es imposible expatriarme en mi lengua. Y hay que empezar por ahí. En todos los estados de la Unión Americana se habla español. En Chico. Ya hay 62 millones hispanohablantes y pues es muy satisfactorio que ojalá hiciéramos algo además para cuando no estudiamos español. Es increíble porque yo pasé este otoño en la Universidad de Princeton que es un lugar heladísimo, aislado y uno piensa que allí no va a haber quien habla español. Y hay muchísima gente que habla español. Todos los conductores del Uber hablan español. Son dominicanos, son peruanos, de donde quiera, pero ahí están, o colombianos. De manera que siempre te vas a sentir acompañado por la lengua, ¿no? Ya que hablas de la lengua, esta mañana por curiosidad me puse a buscar si existía una palabra en español para designar o describir el hecho de quitarle la patria a la lengua. Existe el destierro, existen los expatriados, los que sacan de un territorio determinado, normalmente su patria. Existen los desheredados, existen los desterrados, existen los apatrias que no tienen patrias, pero no existe en una palabra en español que yo haya conocido en que se diga es el hecho de quitarle la patria a alguien. No existe, ni siquiera existe. Yo estoy inventando una que es despatriar. Y que no está, yo la busqué esta mañana, no parece tampoco en el diccionario, mira. Yo voy a los jueves a la reunión de la Academia de la Lengua aquí en Madrid y entonces voy a proponer oficialmente que se rejice esa invención despatriar. como destetar, ¿no? Claro. Además con un sentido muy parecido, porque realmente el lugar donde nació sus recuerdos de infancia y todo, solo que lo alimenta en la vida. Bueno, eso es una locura que querer quitar el país a uno. Yo creo que una de las actos de sevicia, de maldad de un gobernante, de un dictador es quitarle que tratar tratar la sola iniciativa malvada de decirte quito tu país, decir, como te borro, te corto el ombligo, no puedes ni enterrar tu ombligo. Solo me imagino cómo se habrá sentido Ovidio, que es el primer gran despatriado, cuando el César, desde su majestad, le dijo, fuera, te vas al punto exfino, que era el fundido, el diablo, el punto exfino era la parte más helada de Rumanía, a la orilla del Mar de Eru, un lugar inhóspito, un campamento militar y lo quiso callar, le quiso quitar la lengua, eso es lo que yo le decía, les decía, pero allí Ovidio escribió uno de sus mejores libros, que es Las Tristes, en esa soledad, helado, escribiendo con la mano congelada, ¿no? En el lugar más inhóspito del mundo. De manera que eso de quitarte el país y quitarte la escritura son sueños de opio, ¿no? De quien se ha envanecido con el poder y siente que lo puede todo. Y no puede nada, realmente, contra el país, contra el sentimiento de pertenecer al lugar, al país donde naciste, quizás no se puede nada, quizás no lo puede ver. Sergio, pocas personas conocen tanto a Daniel Ortega como tú desde cuando eras, entre comillas, comandante. Es decir, con él y con muchos otros hiciste la lucha en Paratumbalas a Somoza. Con él cogobernaste el país y ahora eres una víctima más. Pues es tu segundo exilio. Tú ya te habías exiliado una vez, tu segundo exilio. ¿Cómo puede ser que una, un personaje que fue un poquito un icono de la libertad y de sociedades nuevas, más justas, se convierta en un dictador como ha pasado con usted? Eso es realmente inexplicable. Mira, a mí, yo creo que cuando estás armado como novelista, a veces es mejor ver las cosas desde el punto de vista del novelista, ¿no? Es decir, ¿cómo? Porque para un novelista las personas, los seres humanos, lo más fácil es decir, este era igual desde el principio y ahora es lo mismo, ¿no? No, no, las personas no son así, las personas van sufriendo cambios complejos, muy complejos y realmente ¿cómo, cómo se dio esta metamorfosis en Daniel Ortega? Yo, yo realmente no te lo podría decir porque la última vez que hablamos fue en el año 1999. ¿Ah, sí? La última vez que nos vimos de cara a cara y tuve y fue una conversación en un cumpleaños de un amigo común que un hombre ya mayor, el doctor Joaquín Cuadra que había sido ministro de finanzas en el gobierno de San Dendisti, miembro del grupo Los Doce, un abogado de la gran oligarquía nicaragüense que se convirtió gracias a la lucha guerrillera de los hijos en un hombre clave en la lucha contra Somoza y cumplí años y nos encontramos allí y yo me encontré que Daniel Ortega estaba en una esquina un poco como decimos en Nicaragua como gallina comprada porque porque él no es un hombre de sociedad, no es un hombre social entonces yo teníamos tiempo de no hablar, yo me acerqué y a hablar con él y tuvimos eso que se llama un easy talk hablar cosas superficiales y cinco minutos pero entonces yo dejé he dejado de verlo hace mucho tiempo cuando regresó al poder en el 2006 tampoco tuvimos ninguna ninguna relación digamos de fondo ni nada ni nada por el estilo de manera que yo al que conozco es al muchacho era un muchacho entonces un muchacho que tenía ideales obviamente tenía ideales como todos queríamos una Nicaragua nueva pasó siete años preso eso una vez se lo puede quitar en las cárceles de Somoza lo que yo yo cuento terrible es que alguien sabiendo lo que es el rigor de una cárcel de aislamiento y vivir porque los metía entre los reos comunes a que los abusaran a que los trataran mal haya podido meter en la cárcel a Hugo Torres que en el 1974 Hugo Torres parte de un comando que se toma una casa del ministro de Somoza José María Castillo donde se está dando una fiesta el 27 de diciembre una fiesta navideña y a cambio de los asistentes a la fiesta que es toda la elite de Somoza exigen que salgan los presos políticos 27 de diciembre de 1974 y entre esos presos políticos está Daniel Ortega sale de esa cárcel tras los 7 años de prisión gracias a que Hugo Torres se juzgó la vida por él y luego él mete preso a Hugo Torres y Hugo Torres muere en la cárcel el programa que esto significa muere en la cárcel ahí están los testimonios de Dora María Telles que sería bueno que hablaran con ella uno de estos programas sería muy bueno Dora María Telles vecina está en el corredor oscuro está viendo a Hugo Torres quejarse ve cuando lo sacan de arrastrada se está muriendo ella que fue compañera de Hugo Torres en el comando que se tomó el Palacio Nacional porque Hugo Torres es el único guerrillero que estuvo dos veces en una acción heroica como esta de jugarse la vida porque también estuvo en la toma del Palacio Nacional y se murió porque no le dieron atención médica entonces esta es la persona ¿no?